5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal amigas y amigos de la jornada del oyente? Mi nombre es Israel León O'Farril y como saben pues escribo la columna memoria que aparece todos los jueves en nuestro diario y bueno pues en esta ocasión quiero hacer un homenaje a una canción es raro que haga yo esto en mi columna pero me llamó mucho la atención no le había puesto yo la atención debida a una canción de Willy Colón que se llama El Gran Barón que es del 86 ya es una canción bastante vieja no la no la escribe él propiamente la letra le escribe alguien más ahorita les digo exactamente quién Omar Alfano y aquí lo interesante de esta canción es que habla bueno alguien había hecho la referencia de que hablaba sobre el VIH y no habla precisamente sobre estas personas que estamos pues conmemorando celebrando este pensando este mes de los movimientos de diversidad sexual no digo todo el repertorio para no equivocarme porque es bastante bastante grande pero es una canción que desde los años 80 está está poniendo el tema en el centro y claro entiendo que se piense que tiene que ver con el VIH por varias razones pero entre ellas por el tiempo en que se escribe sin embargo el drama de la canción va mucho más allá y creo que aquí vale la pena abordar el tema desde el asunto de la normalidad pero además también y esto es algo interesante si es una canción que buscaba de alguna manera llevarnos a una tolerancia tolerancia la palabra es nefasta pero bueno pues hay que decirlo más bien al respeto del otro o de la otra con independencia de su color de piel de su preferencia sexual de lo que sea si no me parece que lo haya logrado y lo digo en mi persona porque de alguna manera yo no había puesto atención a la letra y la he bailado la he escuchado muchas veces y no me había percatado de qué trataba en fin hablaré en esta en esta columna de esta semana sobre el gran varón y también un poco pues entendiendo esa época en la que sale y la época en la que nos encontramos que pareciera que aún cuando hemos avanzado bastante pareciera que ha sido en realidad muy poco bien mi nombre es Israel Leonor Farrell y la columna se llama memoria y aparece todos los jueves nos estamos leyendo en estos días hasta pronto y